Las autoridades del Santuario Nacional de Jesús del Rescate aclararon que no se organizó este año la entrada de carretas peregrinas a causa de la pandemia de la COVID-19. Las carretas peregrinas que salieron de Masaya y Granada son parte de las actividades promovidas por las autoridades municipales de esos departamentos. Pese a las recomendaciones de la Iglesia Católica, varios peregrinos han llegado al santuario y se le está recibiendo, pero de forma ordenada. Estamos recibiendo peregrinos de a pie. Las demás actividades están suspendidas. Si alguien viene en su carreta, la parquea en cualquier lugar donde juzgue conveniente y entra al santuario a pie. Porque esa es la recomendación que tenemos. Peregrinaciones familiares desde la Iglesia Doméstica. Y entonces pues estamos respetando la voluntad de nuestros obispos que nos mandan a cuidar la salud del pueblo nicaragüense. La agenda programada, primera pregunta, ¿verdad? Tenemos la novena en honor a Jesús del Rescate. De Eucaristía todos los días a las 7 de la mañana. Ya desde este lunes 22 de marzo estamos celebrando en el Bosque del Señor. Pueden mirarnos a través de nuestras direcciones en Facebook Live, Santuario Nacional de Jesús del Rescate, cuenta oficial. Radio Católica Jesús del Rescate. Ahí nos encuentran celebrando todos los días a las 7 de la mañana en el Bosque del Señor. Lugar destinado para recibir a cantidad de peregrinos. Y por la tarde, a las 5 y media de la tarde en nuestro santuario, hay que guardar cierto protocolo de seguridad, bioseguridad. Hay que echarse alcohol en las manos, usar mascarilla, guardar la distancia, dejarse medir la temperatura. Gracias.